Ya el jefe titular, que era González Miguel, ya se le avisó. En el transcurso de la mañana estaba haciendo entrega de la unidad regional al comisario mayor Darío González, que es el nuevo jefe de unidad regional. Y por ende, la subjefatura también hace cambios, que vendría el nuevo jefe el fin de semana, que es el comisario mayor Martín Pedraza. Bueno, son cuestiones de servicio y de las cuales nos tenemos que abocar. ¿Por ahí sorprendió en esta época del año este cambio? Sí, no, qué sé yo, uno está preparado a estas cuestiones y tiene que aceptar las reglas de juego, que es la policía que tiene estas cuestiones. Razones operativas, cuestiones de cambio, y hay que cumplir, cumplir órdenes y seguir trabajando en otro lugar. ¿Ahora la jefatura de Rawson? Hasta ahora lo que yo tengo es que voy a la jefatura de Rawson, ahí veré qué destino me tocará o me quedará ahí. Sé que el fin de semana ya tengo que hacer el relevo. Y ahora justamente en este momento estaba haciendo la entrega de la unidad regional al comisario mayor González. Así que bueno, el comisario Darío González es el nuevo jefe de la unidad regional. Sí, Darío González es el nuevo jefe de la unidad regional. El comisario, bueno, su paso aquí por Esquel, ustedes ya conocían la zona. Estuve un tiempo en Cholila, un tiempo en Teca, y bueno, lo que recién estábamos hablando, lo que siempre recalco, es que el trabajo conjunto que llevamos con la prensa, usted y sus colegas, es algo que nunca me había pasado. Es algo grato, una experiencia muy linda, porque se puede coordinar el trabajo con ustedes, que ustedes tengan la información y ustedes nos den el tiempo nosotros a poderle brindar la información. Y sí, una experiencia muy linda trabajar con ustedes. El respeto sobre todo que hubo... Un respeto mutuo, cada uno sabe su trabajo, su función, la función de ustedes que es informar lo que está pasando y el respeto que ustedes tienen hacia nosotros en cuanto a la información que se da. Comisario, bueno, agradecerle también nosotros por la predisposición cada vez que necesitamos de... No, todo lo contrario, creo que el agradecido soy yo. Les vuelvo a decir, la experiencia de trabajar con la información de acá, de darles a la prensa, es algo único, que ojalá se siga manteniendo. Y creo que todo eso conlleva un respeto mutuo, de cada uno respetar su tiempo y el lugar de trabajo. Una experiencia muy linda. Gracias por eso.